¿Cómo ha estado este partido amistoso? ¿El número de partidos que ha realizado la gente de Guadalceo para el arranque de Liga Pro? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, sí, este es nuestro segundo partido amistoso. Creo que ante un rival, como ustedes saben, de jerarquía con Melek, nos viene bien para tratar de acoplar al equipo para el inicio del campeonato. Bueno, contentos, más que por el resultado, que es lo que menos interesa, es por el funcionamiento del equipo. ¿Cómo está ese funcionamiento? ¿Cuánto ha cambiado de este equipo que subió de categoría acá a la Serie? Bueno, cambió el 50%, ¿no? Tenemos 50% de jugadores nuevos. Creo, como le dije, la actitud también cambió del partido anterior con Orense, ahora con Melek. Pienso que nos vamos tranquilos, ya le digo, a seguir trabajando. Como le dije, esto es lo de menos. Vamos a tratar de acoplar de la mejor manera al equipo. Y bueno, llegar al arranque con Liga, que ya por puntos es distinta la cosa. ¿Para qué está esta igualación en este año? Yo pienso que uno está tranquilo, sabemos que somos un equipo nuevo. Vamos a luchar del torneo ante equipos con grandes presupuestos. Pero la idea es consolidarlo, que el equipo pueda permanecer no solo un año en la categoría de la Serie A, sino por varios años. Es difícil, sí. Pero creo que con trabajo y con esfuerzo se pueden dar las cosas. Profe, estas victorias hoy, que ya es cierto, son partidos amistosos. Pero de alguna manera u otra, le inyecta un envión anímico bastante al club para poder llegar a su primer partido ya oficial con Liga de Portugal Universitario. Sí, sí. Pienso que así como las derrotas. Yo les dije a los chicos, todo partido para mí es competencia. Yo no creo en amistosos. Yo creo que la competencia siempre será. Con Orense nos fue mal. Por ahí desconfiaron mucho del equipo. Pero yo digo que esto es día a día. Ahora, ganar la sesión amistoso ante Mele creo que motiva. Primero motiva. Sabemos que no es por puntos y todo, pero es motivante. Jugar en la cancha, jugar contra un rival que tiene jerarquía. Y eso para los chicos les inyecta una motivación. Y para mí, una tranquilidad de que por ahí vamos por buen camino para consolidar este equipo en la Serie A. Creo que en la cancha en este año serán locales en el Jorge Andrade Cantos, ¿no? Con confirmar la situación. ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está el mantenimiento? Sí, sí, la cancha está en mantenimiento justo la semana que estamos transcurriendo. No vamos a utilizar tampoco la siguiente porque queremos que el estadio, la cancha llegue en óptimas condiciones. Y bueno, contentos porque es un estadio bonito. Creo que la cancha se va a prestar para lo que queremos nosotros como equipo jugar. Y bueno, esperemos hacernos fuertes allá. Gracias. 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 Gracias.